¿Qué opinas de la Casa de Gobierno? 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 Yo al señor le quiero manifestar, o le quiero decir, que fue Perón, fue una consecuencia de los malos políticos que siempre han hecho de este país lo que han querido. Si yo fuera diputado, me parece que hago una ley de jubilación de políticos. Sí, eso estoy de acuerdo. Acá lo que tenía que haber pasado, como pasó en España, un barco de estos que nos sirven más, con todos los políticos, porque están volviendo ahora, están criticando a Perón, que yo no comparto la idea de este señor, pero están criticando a Perón cuando ellos, cuando estuvieron en el poder, hicieron menos que él. Si los dirigentes políticos escucharan a nosotros que nunca hemos votado, porque es una ley que nos manda a votar, las cosas se arreglarían, porque nunca llegan a las oficinas públicas, ni a los puestos públicos gente de trabajo. Yo lo único que le digo, lástima, digo lástima, aunque estoy con usted, que no comparto las ideas de Perón, porque no, pero este señor, la vanidad, la vanidad, y él crece súper, se fue como un cobarde, como dicen algunas declaraciones. Se hizo una revolución, para mejorar, desgraciadamente cada vez estamos peor. Porque cuando se formó, hay un señor que también podría opinar, ¿qué dice usted? Yo digo lo siguiente, de que hizo un primer buen gobierno y un segundo muy mal gobierno. Tengamos en cuenta que nosotros cuando vino Perón, estábamos atrasados 20 años en relación con los uruguayos, en los servicios sociales me refiero, cosa que de un plumazo lo dio. En cambio en el segundo gobierno hizo todo lo contrario, lo peor que pudo haber hecho, lo hizo. Hay que buscar gente joven. Gente joven, nuevas orientaciones. ¿No quieren opinar sobre estos letreros, usted como joven? Bueno, yo creo que tiene que volver. ¿Por qué? Bueno, pienso que por lo menos es la única persona en la que hay gente que tiene un poco de fe, ¿no? ¿Usted qué edad tiene? 19. Usted, señor, esos carteles, ¿qué opinión le merece? Ninguna. Una lástima y una... que hayamos llegado otra vez a este estado y ver nuevamente esos carteles en la calle. ¿Por qué? Considero que esto es un... tendría que ya estar ligado al pasado y el pasado... pasado pisado, como se diría comúnmente, ¿no? ¿Por qué? Decide. ¿Por qué? No. Sí. ¿Por qué? Gracias.